Para bailar el tango, se necesitan dos. ¿Sí? Soy muy orgulloso de vos, Gina. Gracias. ¿Le celebramos? Llegó mi esposa. Amo pasar el tiempo con ella y me gusta. Estás despedido por la seguridad de tus compañeros de trabajo. Es como si el despido lo hubiese matado. ¡Que ahora no! ¡No me acuerdo! Ni siquiera estamos teniendo relaciones. Pasó algo, Gina. Muy grave. ¡Dímelo! ¿Pensaste alguna vez del mismo, de puta? Tu vida nos ha acabado. Ha cambiado. Eso es un hecho. Pero debes de aceptar que tú no tienes la culpa. ¿A qué le tenés miedo? Yo. A nada. Me prometí invitarte a salir. Sabía que vos ibas a entender a alguien que se le quebró todo adentro. La prueba de VIH dio positivo. Je es de la c room para el espacio. Si me paiera. No hay problema. In limited Arcade. No hay problema. No hay problema. Adiós. ¡No hay problema.